Vamos a terminar de subir al nivel 10 al ratata que es el que me falta, ah no, y al monkey Tú ahora vas con confusión, con monkey también y con una patada Y vences al primero, al primero que te, ¿sabes que te sale? Y le ganas, y te sube un nivel el pokémon, o uno o dos Y así ya entonces te enfrentas a Brock ¿Y tú por qué tienes los pokémon más leveados que yo? Porque da más vueltas que tú A levearlos Ah, es que para mí es un coñazo Claro, luego, cámbiamelo, cámbiamelo Que tú no tienes más tochos, cámbiamelo Oye, que los he subido a nivel, eh Pallo gitana, papa Ahí te quedas, me voy a la otra zona Me he enfadado Y me voy corriendo, todo indignada que yo sí que puedo correr ahora Ay puta mierda Que no me pide cambiar los pokémon porque lo tiene más suyo que yo Que no puedo ir para la otra zona Porque hay un banco de entrenadores Cachi Cachi será más Pero así sugería más rápido Algo has pensado Que no me lo has querido decir No, que me estoy descojonando Porque claro, todos los entrenadores que tú tienes que matar ahora Yo los voy a tener que matar luego Te va a tocar esperarme igualmente Así que no tengas tanta prisa Ven aquí a hacerme compañía, cariño Ya que estoy Otra vida Puta vida Estoy condenada a estar en este patojo Es tu hogar Tu hogar con los fichis Con los ratatás Joder, que vida tan feliz Joder, todo el rato yendo del albatojo al centro pokémon Del centro pokémon al matojo Ay, putos pokémon, tío Subes ya de nivel ¿Vas intentado hacer el gimnasio? Sí, que ya están todos a nivel 10 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, a ver qué te pasa Que mujo puta me ha cambiado el pokémon Nada más salir ¡Hala! Me ha matado el mankey Muy mal Vale, empezamos Sube a nivel 11 A battle free Yipi Anion's room No se pone tiempo Solo mide distancia Habrá sido a curar los pokémon Antes de enfrentarte a Brock de nuevo, ¿no? Estoy siguiendo Ah, vale, vale Pues ahora apunte a mankey Y patada baja Patada baja Hasta que se muera Exacto Como antes Bueno, yo de dos ataques Me he cargado a los dos Un pistolazo Un pistol agua Y el El este ¿Cómo se llama el pokémon este? A mí me va a costar más, me parece Pero No, joder No, hostia Geodude Dios Geodude Geodude Joder, y el de un placaje me quita 10 puntos de vida, ¿sabes? El muy hijo puta Ya, hasta han puesto un guiado ¿Estás en la medalla o todavía no? Estoy ahí, estoy ahí Está ahí, está ahí Pero ve diciendo con quién estás luchando ya Con Onix, ahora Ah, ya has eliminado a Jodo Rowley Sí, pero se me acaba de follar a mi A mi mankey Ah Ay, ay, ay A ver, confusión, confusión No, tumba roca no, que es muy eficaz Nooo Te odio A mí Yo para qué te haré caso Joder Si yo lo sabía que iba a pasar esto, coño Pues si yo no te he dicho todavía que te enfrentaras Ha sido tú la que ha dicho que voy a aceptarme Pobre Me va a odiar para toda su vida Claro, encima tío has tenido la suerte que cuando te la has tirado No te ha fallado Y a mí no A mí Tres que me ha tirado, tres que me he comido Y ni allá, hombre Pero lo que he hecho Es muy eficaz, es muy eficaz Venga, todos muertos Porque me lo han matado con un golpe Joder, chaval Tío, el enrague que te llevas Es épico Yo ya habría que apagar la consola No puedo, ¿sabes? Para que no me contase la derrota, ¿sabes? No perder dinero Ay, qué bueno, tío Tú toda indignada y apagando la consola en su día, ¿no? Sí Vamos, que eras la típica de que guardaba antes de enfrentarse algo Exacto, exacto Y los nivel 10 Me ve a suicidar Oh, la pobre no consiguió su deportiva No consiguió su medalla Pues lo menos no me han quitado dinero, menos más Ay, Dios No, no, te caes A ver No lo digo, reviento, ¿vale? No Tienes que subir a Charmander a nivel 13 Agárramelo a ver si me crece Ay, Dios Que subes a Charmander a nivel 13 porque agarra Agarra Que sí, que te la agarra a ver si te crece No te preocupes, cariño Porque aprende garra-metal Y con ese ataque le puedes derrotar ya a L'Onyx Así que coge a Charmander y le ve a Alba de nivel 13 Ya tengo Venga, Piti, ahora Pero déjate a Piti, pero que te subas al Charmander A nivel 13, hazme caso Agárramelo a ver si me crece Vale, ya En serio, hazme caso Joder, es para pasar ya a la siguiente zona Que me estoy aburriendo ya de subir con niveles 13 O sea, con nivel 3 Aquí luchando Esto es un coñazo ya Hazme caso, anda Ni puto caso que me va a hacer Te voy, eh Y te dejo ahí toda sola Y sigo la aventura sin ti Me abandona, la del perro del coñazo que más da para que venga a jugar Te vas sin mi Claro, no me haces ni puto caso Oh, me gusta subirlos todos a la vez Joder, pero que es a nivel 13 Luego va subiendo los demás de nuevo Hasta nivel 13 Hazme caso Es que encima son dos niveles aquí Pues ya está Son los dos niveles Y vamos a la otra zona Y le vea más rápido ¿Tanto te cuesta pillar eso? Tío Hasta que puede llegar tu cabezonería ¿Sabes que yo cuando empecé a jugar al WoW la primera vez Iba solo a hostias? Nunca usaba habilidades ni nada ¿Es verdad? ¿Y eso por qué? Porque era retrasada Solo me curaba Vale que hicieras como yo Que pasabas de las misiones y liberaras solo matando bichos No, no Solo las prisiones las hacía Pero iba a hostias limpia Pues yo no Yo como anteriormente jugaba a los MMO Que era el Digimon Y el Ragnarok Online Que no hay misiones ¿Sabes que se va subiendo de nivel a base de matar bichos? Sí Pues claro Yo eso de hacer misiones ¿Qué coño? ¿Qué coñazo? ¡Nivel 10! ¡Por fin! Voy a ser una bonita mariposa ¿Yo todavía? Ya subí a los otros más nivel 11 Todavía Todavía no tienes la medalla ni las botas Se ha callado Voy a por ellas ahora, hombre Subo al Charmant de la nivel 11 Y luego lo intentas Uy, por fin va así Mira, mira como sigo que me hagas caso, tía No, lo que pasa es que es el único que me queda a nivel 10 Tiene que subir Mira, soy una bonita mariposa Soy una maripozona No, por favor Qué raro es eso Es que, es que como sería eso Una, como una tía hablando así ¡Ah, por Dios! No, pija no Ay, tío Ay, se me ha roto el tacón Me cago la madre ¿Y ahora qué hago? Ojo, eh Voy a ir a terminar en casa esta casa Oye, que a mí alguna vez me ha tocado, eh Venga, dale, mira ya el puto poquete Quita, quieta, quieta ¡Ataque perruno! No, ataque perruno que se va a comer mi comida ¡Joder! No ha venido a saludarme a mí Ha ido directo a por mi plato de comida, tía Que lo tenía que apoyar en el ordenador ¡Ay, Dios! ¡Qué peligro tiene esta perra!